Esto para negocio o para disfrutar en casa es un verdadero manjar, una preparación típica, así, con ese queso que estira, ¿y qué me dicen de este relleno? Con un toque especial de miel, sin lugar a dudas, lo más tentador que verás hoy. Te voy a enseñar a preparar unas deliciosas arepas desde cero, con maíz trillado, sin conservantes o adicionales, lo más orgánicas posible. La verdadera receta de la abuela. La mayoría de harinas que venden listas para hacer arepas vienen con conservantes y adicionales que no son buenos para la salud. Por esta razón, vamos a convertir 350 gramos de maíz trillado en la masa para hacer las arepas. En una olla express, colocamos suficiente agua, una cucharadita de sal, tapamos y dejamos que esto se cocine por una hora. Recomiendo que antes coloques el maíz en remojo durante toda la noche. Si no tienes tiempo, puedes cocinarlo de una vez. En olla convencional, el tiempo de cocción es de una hora y media a dos horas. Posterior a esto, retiras y deja que escurra toda su agua. Mientras el maíz destila toda su agua, melemos la mitad de una piña que será uno de los rellenos que usaremos para las deliciosas arepas. Cortamos en cuadritos y luego llevamos a una olla. Agregamos y luego le anexamos 3 cucharadas de azúcar o el endulzante que uses. Dejamos que se cocine por unos 15 minutos. Y está lista la piña melada. Ya el maíz está libre de agua. Lo agregamos en la licuadora para convertirlo en una masa. Si tiene un molino en casa, mucho mejor. Lo haré en la procesadora para que todos tengan la posibilidad de prepararlas en su hogar. En un tazón grande, depositamos la masa. Luego un poco de leche caliente o agua. Con 20 mililitros fue suficiente. Amasamos muy bien. Anexa una cucharada generosa de mantequilla. Para mi caso, usé de vaca, que es la más natural y viene sin ningún conservante. Continuamos con 200 gramos de queso fresco o cuajada. Rayamos. Posteriormente amasamos de nuevo para integrar estos ingredientes. Rectificamos sal y si requiere, agregamos. Para darle más consistencia, ponemos 80 gramos de almidón de yuca. Esta parte es opcional. Si no deseas, puedes omitirlo. Amasamos nuevamente. Y está lista para hacer las más deliciosas arepas. Porcionamos. Eso depende de qué tan grande quieras la arepa. Hacemos una especie de canoa. Y luego agregamos queso mozzarella, la cantidad deseada. Cerramos y moldeamos para dejarlo listo. Ahora donde las vaya a asar, coloca un poco de mantequilla y cuando haya derretido completamente, colocamos las arepas. Dejamos 5 minutos por cada lado. El fuego debe estar en medio. Volteamos y ya puedes disfrutar de este manjar. Rellena con la piña melada o queso como hicimos la primera. La miel también le da un toque bien interesante. En fin, disfrútalas como quieras. Y aquí está otra delicia más con Jessie Food. Recuerda que cocinamos con mucho amor para todos ustedes.